Buen día, hoy presentamos el termigrómetro para suelo. Es un equipo digital que viene en un blister, donde en la parte superior podemos observar las especificaciones de trabajo que vienen en varios idiomas. Bien, en este caso en español, tenemos que nuestro rango de temperatura va a ser de 0 a 50 grados centígrados y la humedad va desde 10% hasta el 98%. El equipo viene incorporado con una fuente de alimentación o batería LR44. La sonda posee un largo de 13 centímetros y un material en acero inoxidable. Adicional, posee la función de prendido y apagado y la función de máximos y mínimos, el cual nos permite predecir las mediciones altas y bajas que ha tomado el equipo en un determinado tiempo. Bien, vamos a hacer una prueba con una maceta para verificar la humedad del suelo. Presenciamos que se encuentra en un 63% de humedad y en un 30 grados centígrados de temperatura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!